Ahí está, muy buenos días a todos y espero que estén pasando un día muy bien Y lo que vamos a hacer hoy es otra partida de League of Legends Pero no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con amigos Así que los vamos a llamar nuevamente Esperen que pongan la contraseña Es una velocidad increíble No puedo poner la contraseña Ahí está Ahí está Vamos Bien, ahora los voy a llamar Muy bien, ahora sí vamos a jugar Vamos a jugar Bien, esperen que abra esto ¿Querés jugar un 3 contra 3? Así más o menos lo cambiamos No, no quiero No quiero, quiero jugar otra vez Bueno, ¿qué hacemos? ¿Invita a vos? ¿Qué sé yo? Invito yo Invita a vos Invita a vos Rechazada No, soy diferente No, tío, únete a la legión de las montañas Estas son las montañas Estas son montañas egipcias Estas son las montañas ¿Acaso serán estas las montañas que tú dices? Pues sí Vamos Fede que eres nivel 28 Espera que quiero ver tu perfil Oh, mira, es un knob Dale, manda Dale, manda, manda, manda Manda, 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 manda Uy, 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 dale en un plan entre comillas entre comillas no no me da que voy a tener que jugar una p ppppp pppp pppvp pppp ppp ppp y哎pppp ppvp estar en queekton tus seguidores, que son casi iguales a lompíos? ¿No? Son clones. Déjate empezar, Julio. Anda poniéndote el mundo. Piensa. ¡El mundo! Le puedo mandar un saludo a Augusto, que me comentan todos los videos. Hay un montón de personas que no me comentan más que comentaban antes. Es que también le mando un saludo a todos ellos. Ajá. ¡Oh, sí! ¡Empesamos! ¿Es AP? ¿Es AP? ¿Es AP? Es un P puro. Bueno, cambio de pantalla. ¡Volvemos! ¡Ay, no! ¡No! ¡Mirá el ping que tenemos, Julio! ¡Pero mirá los enemigos! ¡Mirá los enemigos! ¡Torna una caca, chico! ¡No! ¡Está el caso! ¡El Boliviar, que es un congo, un hombre del congo! ¡Está la picana! ¡El brand es hierro! El brand está hecho de mineral de hierro para el Minecraft. ¿Pero qué pasa, Tulio? Después de la... ¡Ah! De la... ¡Warmogen! ¡Ding-Ding-Ding-Ding! ¡Te tenés que hacer... ¡La fuerza de la naturaleza! ¡La fuerza de la naturaleza! ¡Sí! Pero nosotros lo tenemos algar en tipo duro. ¡Sí! ¿Por qué tenemos tanto ping, Tulio? ¿Me podés explicar? Y Nacho tiene tan poco... ¡Por qué tenemos Fivertel! ¡El Fivertel está ahora mismo con este nada! Esta vez tenemos compañeros alemanes, según puedo deducir. Yo voy a la libra porque se me antoja. Yo voy a la libra porque soy Olaf. ¿Por qué me andas tan lento, LOL? ¡Yo voy al libra! ¡Julio, te olvidaste de comprar! ¡No, las posiciones no, no las quiero! ¡No, mirá lo que dice! ¿Qué dice? ¡Martin! Espera, vamos a traducirlo. Mi equipo tiene demasiado troll. Trollos. ¿Qué más? ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, Tulio! ¡No hay nadie! ¡Vamos a quedarnos aquí, Tulio! ¿Sabes lo que vamos a hacer, Tulio? ¡Sí, señor! El baile de... ¡Dumfucking! ¡Chacumbú! ¡Qué buen baile! ¿Yo por qué bailo así? ¿Por qué bailo así, Nacho? ¡Vamos, se acabó! Bueno. ¡Vamos a ver si hay... ¡Vamos a hacer chistes! ¡No hay nadie, vamos! Nachos, di tu rondo de chistes. A ver, espera. ¡Ja, ja! ¡No se rindan! Estamos filmando este juego. Dilo, 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 Nacho. Di tu chiste. ¡Oh! Voy a decir un chiste. ¡Uy! No se entendió nada ahí porque lo tengo re bajo el volumen. ¡No, yo también! ¡Para, Tulio! Que lo voy a aumentar. Dale. Tengo que hacer un par de configuraciones. A ver, video. Ajá. Eh... Va, 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 lol, pez. Aquí está. Muy bien, Tulio. ¿Has aumentado el volumen? Para. Sí, creo que sí. Muy bien. Sí, no estoy seguro, pero... Pero creo que he subido el volumen. A ver, Gafé. Estás hablando, no te entiendo nunca. Uy, ¿está muy fuerte o me parece a mí? Me parece a mí. El Nasus está en la torre de arriba. Hay que matarnos. Sí. Sí, Tulio. Oh, sí, a lo, 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 lo. Estamos jugando a lo, a lo, jugamos, Tulio. A lo, 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 lo. A lo, lo jugamos, Tulio. ¡Ataque doble! ¡Ataque doble! ¡Está quieto! ¡No hace nada! ¿Por qué me pegás a la torre, Nacho? ¿Qué pasa, Tulio? Nada, no sé qué le pasa al Nasus, está tieso ¡El Nasus está muerto! Muere, niño, muere! Casi me stunea el Brandt y me hace caca ¡Cac! Ponga la caca de su boca ¡Aaah! Tulio, me parece que este Nasus se está haciendo el boludo Se está haciendo el boludo, pero no lo sé Tengo miedo Se está haciendo muy el boludo, porque es boludo ¡Oh! Es muy boludo y se está haciendo el boludo ¡Tú pegale a la torre, Nacho! ¡No pares de pegarle a la torre! ¡Soy el mundo! ¡No, Tulio, no! ¡Aaah! ¡Oh, no, Tulio, ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Enlazos? ¡Aaah! ¡Bajemos tarde, Nacho! ¡Yuyur! ¡Ja, ja, ja! ¡Yuyur! ¡Búbur! 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 ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Hay que avanzar estratégicamente por el flanco estratégico! ¡Nacho! ¡Recupera un poco tu salud! ¡Está por debajo de los ocho mil! ¡Oh, no, Tulio! ¡Nooo! ¡Oh, mierda! ¡Bien! ¡Yo me voy a la base! ¡Y yo también, te acompaño! ¡Aaah! ¡Si alguien me puede ayudar en medio! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 ¡Oh, Fede, ten cuidado! ¡Te van a matar! ¡No, Fede, ¿qué haces? ¡Aaah! ¡Lo maté! ¡Sí, no! ¡La concha de su madre! ¡Y me cago la re putísima madre! ¡Venga, Tulio! ¡Mátalo, Tulio! ¡Sí! ¡Está de vendetta parro de Italia! ¡Vamos, Tulio! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Wander's Killer Brown ¿Qué dice? ¡El aso está activo! ¡Vendetta, Tulio! ¡Gracias por vendetta a mí! ¡Vendetta, la vendetta! ¡Vendetta! ¡Uy, te como más? ¡Gracias! ¡Gracias por vengarme, Tulio! ¡Aquí somos todos mafiosos! ¡Aaah! Oh, ¿qué fue eso? ¡La torre, por favor, por favor! ¡Vamos a la torre! ¡Torre! 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 ¡Es Brampit! ¡Ven a Brampit! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Has pillado el chiste! ¡Uh! ¡Tiene todo lo que estaba arriba en el siguiente anterior! ¡Uy! ¡No tiene mis 3D! ¡Ap! ¡Shh! ¡Yo me quedaré aquí! ¡Me quedaré aquí! ¡Bailemos un rato! ¡Te quedarás! ¡Oh sí! ¡Ustedes no van a bailar nada! ¡U casita está bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué joder! ¡Fío na tu luna! ¡Oh! ¡No se mira! ¡A View! ¡Que joder! ¡No! ¡No te Third! ¡Nacé mierda! ¡Ah! ¡Uy no! ¡Los alemanes están fraqueando! ¡Tengo que ir abajo! ¡Pero corre el mundo de mierda! ¡Corre el mundo! ¡Vétete la lengua adentro! ¡Pervertido! ¡Tengo un cuchillo de cocina! ¡Los alemanes están jugando mal! ¡Cuchillos de cocina! ¡Están jugando mal! ¡No voy a correr arriba! ¡Ales juegan mal! ¡Los alemanes juegan mal! ¡Mire! ¡Karen me persigue! ¡Hola Karen! ¿Quieres hacer una corrida? ¡Sí! Bueno, yo corro detrás de ti. ¡De ti! ¡Vamos a la toca! ¡Para Karen! ¡Para Karen! ¡Para! ¡Para Karen! ¡Para Karen! ¡Esperame Karen! ¡Esperame Karen! ¡Te van a estar toda la vida! ¡Qué pelotudo! ¡Qué! ¡No! ¡Miren toda la vida a mí! ¡Arriba! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y un poco de esto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la carga mis valientes! ¡Nacho! ¡Protegé la torre de arriba! ¡La torre! ¡Yo! ¡Nacho! 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 ¡Aspeta Tulio! ¡Aspeta! ¡No! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡La torre de arriba! ¡¿Por qué te fuiste?! ¡Tulio! ¡No tiene! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Tantina! ¿Por qué te fuiste? ¡Rubado! ¡Rubado! ¡Ja, ja, ja! ¡Nya, nya, nya, nya! ¿Por qué son puertos? ¡Borde la believea! ¡La believea! ¡Arriba! ¡Es una caja! bueno, ¡mátenle al menos! ¡Mátenle! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero que te va la Morgana Nacho! ¡No! ¡No! ¡Idiota tonto! ¡Vamos! ¡Estúpido tono! ¡Baja! ¡Estúpida Morgana! ¡No! ¡No puede ser! ¡Magia es inútil contra mí! ¡Ay! ¡Qué pelotudo! ¡Cómo va a pedir a tanto! ¡Ya mató siete! ¡No! ¡Se pidió la bolidea! ¡Nacho! ¡Corre! 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 ¡Curio! ¿Crabaste eso? ¡No! ¡No! ¡Perdón! ¡No! ¡No! ¡Disculpame! ¡Es que no puedo grabar en todos lados! ¡Voy hacia el medio! ¡Debemos derrotar al plan! Yo diría pues... Tío, que tenemos que derribar al Bollibear. Ese oso pedorro nos está poniendo los cojones por encima de los cojones. ¡Oh sí! ¡Al Bollibear! ¡Va 7-0-0! ¡Chúpale a los huevos el camisero! ¡Pero yo tengo un cuchillo camisero! ¡Chúpale a los huevos el mundo! No, no! ¡No, no! Son unos mundos planetarios. Huevos el violeta. Pero pégale a la torre, Fede. ¿No ves que no tiene vida? ¡Fede, pero pon esto detrás mío, Fede! ¡Le estoy pegando a la torre, tío! ¡Joder! ¡Que massacre! ¡Aaó! ¡Marcale a Candyman! ¡Vamos seleccionado! ¡Estoy a Candyman! ¡E Stars V площad. ¡Historia! ¡Ey, bárrate! ¡La Forza de Italia! ¡La Forza de Italia! Verga, debo llegar. Vamos, estúpido mundo. No, se refirió. ¡No! ¡Oso de mierda! Ey, vengan al medio. Era mentira, no eran troles. Maldición. Maldiciones de combatimiento. Hay que ir arriba a defender. Nacho anda arriba a defender. Ya la voy. Anda tú, Leon. Estoy yendo, estoy yendo. No, la torre, pobre torre. No le hace nada la torre. Fidiaron al Bolivar. Fidiaron al Bolivar. Fidiaron al Bolivar. Ahora tenemos un oso de la cueva. Sí. Vamos, tío. Cojamos a esa Morgana. El oso de mierda está fidiado. Vamos, tío. Agarradla. La mata a la Morgana. Y Nacho la agarra a la Morgana. Y la mata a la Morgana. jajajajajajajajajajajajajajaja ahaha ahah jajajajaja aia la murgana no es almer, almer zero El rey, almer, 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 almer vamos que el bolíviaru muria un sola vez pero mate otra maldita sea mirà que mal que tengó ay, Fede, ahu me habla de la fuerza de la naturaleza porque el bolipert es hum dale нашo wohl, donde hicimos Mierda, Nacho, aunque... No, Tulio, me tengo que ir. Corre, Nacho, corre. Toma, Tulio, te dejo un hecha. Usala bien. Es el hecha del poder. Estoy... ¡Dios mío! Parece que llevo puesto un arma. ¡Bueno, pichoturio! ¿Qué fue esto? ¿Qué fue ese río? ¿Cuál es el pitillo, Tulio? El pitillo de la victoria. Es solo un golpe. ¡Solo un golpe! ¡Pum! Bueno, dos. Vamos, vamos, bien. Vamos a seleccionar Garen, Tulio, otra vez. Todo, vamos a seleccionar. Aspeta. No se pierda. Esperá que me voy a comprar Warmore. Espéreme. No se manden. ¿Qué es la torre o Nacho? Vaya, anda arriba. Este fueguito, nos da calor. Nos da calor este fueguito. Voy a funkear. Mira, Nacho, nos da calor este fueguito. ¡No, salí de ahí! ¡Oso de mierda! ¡No va a poder contra mí! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Me hago la gotita, está vinilla! ¡Ayuda! ¡Hola, Oto! ¡Te tiro con un hacha! ¡Toma! ¡Nice feed! ¡Nada, que ve! ¡No, no, no! ¡Son cuatro! ¡Eh, mirá los forros! ¡No vienen a ayudar! ¡La fuerza del vikingo! Es que vuelve a la nivea. Le está pegando la torre. ¡Qué forros de mierda, loco! No vinieron a ayudar. No vienen a ayudar. Nacho. ¡Marcad la torre con tu vida! ¡Uy, Tulio! ¡Nacho! ¡Retrocede, retrocede, Nacho! ¡Tranquilo, Tulio! ¡Dale, matale, matale, matale! ¡Qué chava, qué chava! ¡No, no, no! ¡Quedate de defensivo! ¡Qué forro de mierda! ¡Forro! ¡Maldita sea! Encima que lo fiera a ese oso de mierda. ¡Al menos que destruyan la torre! ¡Ahí está, bien! ¡Cuánto peces, por eso! ¡Dale, dale! ¡No importa, no importa! ¡Sí se puede, dale! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Tienes peces, por de Tulio! ¡No dejáis que se escape! ¡Cuándo se te desconectan! ¡Cuándo se te desconectan! ¡Cuándo se te desconectan! ¡Cuándo se te desconectan! ¡Mi gente, mi familia! ¡Muyendo para arriba! ¡Eh, no sé si se dieron cuenta, pero somos 4 contra 5! ¡No hace la psicológica! ¡Eh! ¿Por qué 4, Nacho? ¡El naso no está jugando! ¡No se dieron cuenta! ¡Eh, espérenme un segundo! ¡Dios, Tulio, teclado! ¡No va a funcionar el teclado! ¡No puede, tío, lo puede! ¡¿Qué le pasa al teclado?! ¡Al teclado, no! ¡Al teclado! ¡Ahí está, ahora funciona! ¡Volví! ¡Ay, Dios, Fede! ¿Qué hacemos? ¡No sé, Tulio, ¿qué hacemos? ¡Bueno, somos 3 contra 4! ¡Debemos usar bien nuestros poderes! ¡No me di cuenta que el naso no jugaba Nacho! ¡No, aquí se queda! ¡Ara de la torre! ¡Guarda, Fede! ¡Vos tenés poca vida, Fede! ¡Cuidado! ¡Ya sé que succiona vida toda la concha, ¿no? ¡Fede! ¡No, Federico! ¡El naso, ahí está el naso! ¡El naso! ¡Pero para un segundo! ¡Pinocho, estaba jungleando! ¡Pinocho! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Fede, vos dijiste Pinocho estaba jungleando! ¡No! ¡Este es una de cualquier cosa! ¡No! ¡No, osos! ¡No! ¡Tudo! Vamos a calentar lo que me fueguito ¡Dale! ¡Rudo! Toma hijo de puta ¡Vamos Julio! ¡Vamos Julio! ¡Que se puede! ¡Que se puede! ¡A la Nibia! ¡A la Nibia! ¡A la Nibia! ¡Dale que chaca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre mundo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dale que sigo eso! ¡Dale que sigo eso! ¡Dale que sigo eso! ¡Oh sí! ¡Y con esto también! ¡Y tira su hacha! ¡Tira la hacha! ¡Jajaja! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Ay que miedo que tengo ahí! ¡Juntito! ¡Juntito! ¡No tengas miedo! ¡Mira! ¡Yo me enfrento solo a ellos! ¡El hacha! ¡El hacha! ¡Me tengo que recargar la vida! ¡Uy perdón! ¡El hacha va a retrasar! ¡Ey! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Si el otro no viene a nosotros! ¡Nos otro va a llamar a eso! ¡Uy! ¿Quién está ahí? ¡Es el tran! ¡Mátalo! 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 ¡Te hizo mierda Nacho! ¡Te tiró todo! ¡Ese fue el problema! ¡Agarrá el caca puta! ¡Hijos de puta! ¡Punchugo! ¡Bueno Nacho! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Ay no! ¡Hijos de perra boludo! ¡Ay dios! ¡Al medio! ¿Y vos que dijiste que los alemanes eran los mejores? Estos no son alemanes Sí, para los alemanes he comunicado los cinco ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Dije que defiendo! ¡No que ataquen! ¡No que ataquen! ¡Bien! 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 ¡Se murió en la real! ¡Ese fue! ¡No! ¡No se tiene que morir nadie Nacho! ¡Lo van a fidear! ¡Lo peor! ¡O sea! ¡No tenés que! ¡Tenés cuidado! ¡Tulio! ¡Si no me fideo yo! ¡No puedo hacer caca después! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Pelotudo! ¡Mírale a la nidia! ¡Mirá! ¡Está servidísima! ¡Al huevo! ¡Al huevo! ¡Pégale al huevo! ¡No te pego al huevo! ¡Pégale! ¡Corre! 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 ¡Me gané el mismo baloso de mierda! ¡Me recargo bien! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos Tulio! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Toda la torre! ¡Mirá como la mato a la Morgana! ¡Olé! ¡Me quiere esto! ¡Tulio! ¡Mirá esto! ¡Mirá esto! ¡Tulio! ¡Mirá esto! ¡Bien! 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 ¡No que si tú! ¡No que si tú! ¡No que si, tú! ¡Nos tose! ¡Que me pegue a mi la torre! ¡ avec voy! ¡Toma! ¡ if busca el puto! ¡Finish it! ¡Ah! ¿No quieren jugarla? Cubían. ¡Bien! ¡Vfel la torre arriba! ¡Ahhh! ¡O letz요! ¡Uso de mierda! ¡Lalalalala! No mató! ¡T Dodgelo nachos! ¡Lalalalala! ¡No mató! ¡ALalala! ¡No vamos a oh! ¡Oh! —¿ O ?? ¡Pare! ¡Hey! ¡Hey! ¡Está ahorita! ¡Noretro has matado a ninguno! ¡No! ¡Pero asistí tres! ¡Asistí! ¡Ey! 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 ¡Panen! ¡Que no sé qué van a dar! Julio, tenemos que destruir la torre, la torre invitora, Julio. ¡Hay que destruir la torre inhibidora para poder avanzar para el flanco y derecho y mierda! ¡A la niña, peguenle a la niña! ¡A la niña, peguenle a la niña! ¡Vámonos a la mierda, vámonos a la mierda! ¡Y peguenle a la niña, a miña, a miña, a miña! ¡Hey! ¡Ah, demasiado bien! ¡Ay, Dios mío, loco! ¡Mirá, 12 tiene el Bolivia! ¡Ey! ¿Qué me compro, Fede? ¡Fede, decime, vota a Tevinis o no! ¡Deja de pensar, Tulio! ¡Rápido! ¿Y después qué? Debido a las circunstancias, Tulio, te debes hacer una fuerza de naturaleza. ¡Bien! ¡Vamos, al medio! ¡Nacho, al medio! ¡Deja de jubilar! ¡Al medio, Nacho! ¡No perdemos la torre! ¡No perdemos nada! ¡Anda abajo, Nacho! ¡Está bien! ¡Anda abajo! ¡Uy! ¡Está en la su... ¡No perdemos la torre! ¡No perdemos la torre! ¡Vamos, Fede! ¡No está por cabida, salí de acá! Recuperate la vida, Nacho. Recuperate la vida. Listo. Bien, vamos a la torre. Aguanta que voy, ahí estoy de atrás. ¡Guerra, Nacho, corri! ¡Guerra! ¡Bátela al oso de mierda! ¡Sí! Bien, Fede. ¡Corre! ¡Fede, corre! Fede, 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 no tengo vía Fede, eh Estoy pegando a la torre, Tulio Bien, ahora sí, corre Corre, como pueda Estoy haciendo la mierda, Tulio Bien Bien, 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 bien El Karen, el Ezreal, son UPS La Nibia es una caca, el Nasu también Dos FK, pero ¿cuál es el otro FK? El Franz No sé ¿Qué sé yo, pero está bien? Dando al pedo, pedo, pedo Pero, 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 pero Uy, eso fue muy estrengo Lo bueno es que no se rindieron todavía No, necesito el lagarto Vení Nacho, te lo dejo bien calentito para que lo mates No, Tulio, no, no, deja de ser yo lo puedo matar Vámonos, a hacer por el flanco, derecho, medio Dale, vámonos, medio Hay que ir a avanzar acá, acá está la posición enemiga, vamos Al ataque ¿Qué? ¡Ah, me encerraron! ¡No puedo pasar! ¡Le cago la Morgana! ¡No! ¡No le pude cagar la Morgana! ¡Acá! ¡No! ¡Vamos a ver bien! ¡Vendetta! ¡Vamos, Turio, vengame! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Sí! ¡No! ¡Me lo recago! ¡Te la caca! ¡Vamos! ¡Estamos muy callados! ¡Diez cinco! ¡No se olviden que estamos grabando! ¡Hablen, carajo! Estoy hablando y estoy lejos de casa Es mentira porque estoy aquí en mi cara Estoy hablando y estoy hablando Tú, Turio, juega LOL con Nacho y Fede ¡Pusca al tipo! ¡Pusca al tipo! ¡Tulio, vítima, rescate! ¡Es siempre que jugamos! ¡Mierda, el bolibear! ¡Sí! ¡No hace mierda! ¡Péguenla a la Nibia! ¡Es el maflancito! ¡Tulio, déjamelo! ¡Tulio, déjamelo! ¡No, no! ¡Pégala a la Nibia! ¡Te la matas! ¡Vamos Nacho! ¡Qué brindante! ¡El poder del Vladimíres hoy! ¡El poder de él! ¡Tira sangre! ¡Aaah! ¡Tomen un hacha! ¡Viene el bolibear! ¡Viene el bolibear! ¡Me están en él! ¡Maten al oso... ¡Matenlo ya! ¡Viet! yo le hice mi acta bien no tengo idea no me habia pillado la concha de la vaca muy bien vamos Tulio ganemos esta partida prepara la risita la tengo preparada Tulio la L muy bien ya me lo hago muy bien no me quedo sin líquido me vengamos esperen que cambio la otra posición ahi esta muy bien oh como perdimos quedaron escrachados en una filmacion quedaron escrachados en una filmacion de verdad esta todo grabado los otros dos tarados se fueron inmediatamente tranquilo Nacho tranquilo Nacho prepara el dova que chavo no voy a grabar Nacho estamos grabando todavía si repara el dova aquí Nacho no no que ay hijo de puta dios mio que gran partida dios mio enserio muy bien muy bien seguidores seguidores y no seguidores hembras y machos que? hasta el proximo video Tulio asi es asi es este nada mas no quieren decir nada mas esto fue todo para Nintendo 74 espero que les haya gustado chao muy bien que? no que? 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 Pero yo estoy en mi cubículo encerrado Pero para que están las puertas Para que no pase el río Gracias por ver el video